... ¿Qué tal amigos de Agriforme? Tengan ustedes muy buenos días, es un gusto realmente estar compartiendo toda la información agropecuaria en este viernes 11 de noviembre, en un día realmente muy lindo, algo fresca la mañana, pero muy lindo día, sin duda, hace rato que amaneció, tenemos 15 grados de temperatura, Adrián nos enviaba fotos de temprano al amanecer, cuando salía a caminar por el departamento de Florida, por Villa 25 de Mayo, un día realmente muy lindo en prácticamente todo el país, Daniel me dice que está fresco, que hay 13 grados por allá por la zona de Río Branco y que hay viento a esta hora, el saludo para ti Daniel, vemos los datos del Instituto Uruguayo de Meteorología en el sur del país, 15 grados la temperatura a esta hora, con vientos del sur a 17 kilómetros, eso es lo que hace que baje un poco la sensación térmica, sin duda, una visibilidad de 15 kilómetros, con cielo claro, la humedad del 63%, así se está presentando el sur, ¿qué pasa con el resto del territorio? Bueno, a esta hora, en el norte, en Artigas tenemos 17 grados 4 décimas, 17 en Rivera, Nuboso, en Tacuarembó también con 13 grados 9 décimas, en Salto 15, en Paisandú 14 con 1, Rocha vamos al otro extremo, 13 con 1, en el departamento de Colonia 14 con 1, 16 con 6, en Colonia, en fin, así se está presentando esta jornada que va a tener como máxima en el sur, de 20 grados y 29 en el norte, la máxima se registra a esta hora en Artigas, con 17 grados 4 décimas, la mínima en el departamento de Durazno con 12 con 8, la humedad máxima en Artigas con 92, la mínima en el departamento de Colonia, una jornada realmente espectacular, así está amaneciendo entonces, este viernes 11 de noviembre, me imagino que contentos con el resultado de Uruguay, costó pero salió, importante, Uruguay se posiciona junto con Brasil en segundo lugar, primero Brasil, segundo Uruguay a un punto, vamos a ver qué pasa ahora en el próximo partido, pero lo cierto es que hay mucha preocupación en Argentina, bien, qué alegría, qué alegría para Uruguay, el éxito de la selección también levanta el ánimo de los uruguayos, sin duda alguna, Uruguay está ahí, a punto de la clasificación a Rusia, qué goleada se comió Argentina con Brasil, Bolivia con Venezuela, Venezuela le hizo 5 a Bolivia, salió de la última posición, y también Perú le gana 4 a 1 a Paraguay, ahora tendremos que jugar afuera, vamos a ver si rescatamos un punto en Colombia, son las 7 de la mañana con 33 minutos, es un país agropecuario, pero también es un país futbolero, sin lugar a dudas, vamos a los titulares. Especialistas internacionales se mostraron impactados por la producción ganadera uruguaya presentada en el Congreso Mundial de la Carne, y los productores ganaderos y el gobierno argentino acordaron plazos para el desarrollo de la producción cárnica en el vecino país. Las lluvias y el calor de los últimos días complican la operativa en el mercado modelo. Y para comenzar nos vamos al mercado modelo, justamente como recién lo presentaba nuestro compañero Pablo Barbageleta en titulares, la operativa del mercado modelo se vio complicada en los últimos días por el comportamiento del clima que determinó una posición en los distintos rubros, así lo destacó el ingeniero Alfredo Pérez, presidente del mercado modelo. Un invierno que ha sido extremadamente largo ya a partir del mes de abril, en el cual estuvieron unos fríos importantes, lluvias, copiosas, perjudicó todo lo que es la finalización de lo que es la zafra de verano, la zafra sur, y la verdad que terminó con esos cultivos. Atrasó notoriamente lo que eran los cultivos de contraestación, aquellos que vienen del litoral norte fundamentalmente, y una primavera que viene con atraso. Pero ese atraso está redundando en un ingreso altísimo o muy alto de algunos rubros como puede ser tomates, zapallitos, berenjenas, morrones verdes, todo aquello que viene del litoral norte, que viene de alguna forma todo lo que no entró en estos meses atrás, se viene sucediendo ahora. En frutas tenemos un normal ingreso de durazno, la zafra viene bien, buenos o muy buenos ingresos de frutillas, tanto desde el sur como a las últimas partidas del norte, con poca oferta de alguna otra fruta como puede ser manzana, sabíamos que este año había menos manzana, y bueno, se está notando que la dificultad para llegar hasta fin de año con un normal abastecimiento, y por ende vienen entrando algunas partidas de manzanas importadas. No está fácil encontrar manzanas en la región a precio accesible, y por lo tanto hay que ir a buscar este tipo de fruta a Europa. Bien, seguimos hablando del Mercado Modelo, el saludo enorme para el ingeniero Alfredo Pérez, para el presidente del Mercado Modelo, un amigo que conocemos hace muchísimos años, que está haciendo una muy buena gestión al frente entonces de la Comisión Administradora del Mercado Modelo. El saludo para él y para todo su equipo. Vamos a hablar ahora con los operadores del Mercado para ver la otra punta de la información, de cómo se está manejando la operativa comercial, porque pese a esto, a lo que sucede y que lo explicaba recién Alfredo, el ingreso a mercadería de estación, que se está registrando, es normal, que está aumentando la oferta y la calidad de las nuevas variedades. El tiempo ahora está ayudando. Es muy grave lo que está pasando, digo, particularmente con el morrón rojo, es uno de los artículos, digo, que ha sufrido mayormente estas consecuencias. Date cuenta, digo, que de repente un cajón que trae 12 kilos normalmente de salto, te llegan 8, 9 kilos sanos, después el otro está con problemas de pudrición y lamentablemente lo que clasificás sigue con problemas porque ya tiene el hongo, ¿no? Y esto se debe a los cambios de clima, digo, está todo muy cambiante, mucho agua, mucho calor, hace, digo, que los marianos no tengan prácticamente conservación. Está pasando lo mismo con el tomate, está pasando con el tema de la verdura, también, digo, que días atrás estamos viendo que había un solante importante en cuanto a lechugas, acecas, espinacas. Hoy por hoy no es así, digo, el sol, la verdad, hizo estragos y hizo que quedara un 20% de lo que había para sacar. Entonces, si eso hace, digo, que los precios en estos rubros mayormente, digo, hayan tendido la suba, ¿no? Exactamente, ¿no? Ese es el factor fundamental, hoy subieron esos precios. Sí, obviamente, digo, a causa, ya te digo, de los factores climáticos, digo, que perjudicaron la producción, digo, la oferta hoy por hoy es bastante reducida, lo que estábamos entrando con nuestros artículos, y eso hace, digo, que los precios, lo poquito que entra, digo, los precios se les hayan subido. No es así, de repente, digo, la excepción es el tomate. El tomate, sin embargo, no, no es así. El tomate, sin embargo, sigue con precios bastante bajos, pero, digo, lo que pasa es que la oferta que hay es demasiado, es muy abundante, ¿no? Bien, el saludo para muchos que se están prendiendo a la transmisión de Agroinforme y que siguen de cerca, y, bueno, el saludo, indudablemente, para ellos, para Agustín, hombre que está muy cerca de acá del canal, bueno, parece que se ponen en gasto los muchachos de la barra y van a hacer una comida, Gastón, Luciano, Matías, bueno, y alguno más que se sume también. Vamos a estar seguramente acompañando a todos estos amigos en las próximas horas. Gracias por la invitación. Y a mi amigo Guillermo Calabrín, un hombre de Cardal, pero que anda por allá por Zoom, un lindo amanecer por esa zona del territorio, también muy linda esa zona, así que el saludo para vos, Guillermo Calabrino, el saludo por estar también siguiendo las instancias de Agroinforme. Seguramente vamos a tener horas de charlas en los próximos días. Son las 7 de la mañana, 39 minutos, viste que llega fin de año y uno te le viene todo eso, de querer charlas con los amigos, de tratar de aprovechar estas noches divinas que se están registrando en eso tan clásico que es a través de una parrilla. Indudablemente que eso se disfruta y mucho en esta época. Vamos a repasar los principales portales de los matutinos, en este caso el observador, en su página especializada de Agro. Con mejores precios llegó la hora de diversificar la venta de lácteos. La lechería celebra el fin de un periodo adverso ante de los previstos, pero sin lugar para la euforia. Y indudablemente que es una muy buena noticia que el sector lácteo uruguayo se está recuperando. El Congreso Mundial quedó como un desafío difundir los beneficios de la carne vacuna. La carne bovina principalmente sigue siendo protagonista en el mercado mundial. También cada vez es más necesario que los ganaderos se apoyen en la profesión veterinaria, dice Margarita de Miquelena. Hice una entrevista con la presidenta de la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay que publica hoy El Observador. Zafra, precio medio de un toro, lo equivale a siete terneros. Los criadores tienen que vender cada año menos terneros para la compra de reproductores. Eso es un buen dato también que publica hoy El Observador. Granos, mercado sacudido por informe de Luzda y Tram. A nivel local, la atención está ubicada a las tareas de siembra de los cultivos de verano. Hacienda y la industria demandan ovillos. Las faenas kosher, que empiezan la semana próxima, impulsaron la demanda y los precios. En la Zafra también, Angus de la Tormenta y la Pitanga. René Matarambaldés e Imendi, viernes 18 en el local Cerval en 33. Los principales títulos del portal de El Observador. Quiero mandar un saludo especial a todos estos amigos y colegas de El Observador. Juan Samuel, a Hugo Campo, a Pedrito Silva, a Lucas, a Farías, a todo este equipo que hace El Agro en El Observador. Indudablemente que es mucha la información que se publica en un sector tan importante. Porque si vemos el porcentaje de información agropecuaria que hay en los medios, realmente, excepto con los programas especializados, no hay demasiada información. Sí en los portales, sí se está sumando mucha información día a día. Nosotros estamos permanentemente revisando los portales y hay muchísima información, por cierto, en un sector tan bujante de la agroindustria nacional. Son las 7 de la mañana con 42 minutos. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca ya partió a Marruecos en la jornada de ayer. Vamos a estar ampliando la información más adelante. Hay otros temas también que pautan la jornada. Nuestro compañero Jonathan Santos estará en minutos nada más dialogando con Pablo Caputi, también integrante del equipo del Instituto Nacional de Carnes en este Congreso Mundial que se realizó en Punta del Este. La pausa y volvemos. Ya volvemos con Agroinforme. De gente linda y sencilla, de manos franca y ardiente, de tranco largo al andar y de corazón caliente, de tranco largo al andar y de corazón caliente. Autores en su tierra, sábado a las 23. Las enfermedades clostridiales pueden causarle graves pérdidas a su negocio. Desde ahora el productor cuenta con Clostrisan 9 más T, la vacuna más completa del mercado, que en una sola dosis inmuniza su rodeo contra 10 tipos diferentes de clostridios. Clostrisan 9 más T de Santa Elena Birbach. La vacuna 10 puntos. Santa Elena Birbach. Construyendo el futuro de la salud animal. Ramos y García Agronegocios. Embarques a frigorífico. Negocios particulares. Venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales. Consignación y venta de lana, granos y madera. Remates por pantalla y de reproductores. Integrante de Plaza Rural. 19 de abril, 1107. Durazno. Teléfonos 4362-6513 y 3917. www.ramosgarcia.com.oy. Ramos y García Agronegocios. Porque lo mejor siempre está por venir. Con la hora de valorar su trabajo, ¿a quién confía usted en su producción? O al Perú o a Belenda Negocios Rurales. Nuestro trabajo es defender su esfuerzo. Es el momento del show. Fuertas adentro. Acá no hay aplausos, porque tampoco hay público. Hay un solo creador. Papi, moldea, hornea, untar, probar, brillar. Porque para sorprender a todos, no hay una sola receta. Pero hay un mismo ingrediente. Nuevo Cream Seed de Conaprole. ¡Sorprende! En Radio Difusión Nacional nos encontramos los músicos y la gente para compartir nuestras canciones y las de otros. También nos encontramos para reflexionar juntos sobre las cuestiones humanas en pro de una comunidad más armónica. Estamos contigo, estés donde estés. Seguimos con Agroinforme. Bien, vamos a ver cómo amanece la capital del país en la jornada de hoy. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Dice Sergio el agradecimiento. Dije que jugaba contra Colombia, Uruguay. Jugaba contra Chile. Indudablemente me quedé pensando en el partido de Colombia, Chile que había empatado. Que era otro resultado que también había que destacar. Bueno, gracias Sergio. Está amaneciendo precioso Tacuarembó. Y mirá cómo amanece Montevideo. Mirá qué hermosa imagen del puerto de Montevideo. Cómo ha crecido ese puerto. Cómo se le está quedando al mar. Mirá qué día, eh. Esto es como para dedicarlo a este tema. Este clásico, este de los jolimoneses, ¿no? Sin duda. Lo vaya bien. Llega así, de esta manera. 7.47. Esto es como para amanecer bien contento. Mirá qué día. Un cielo realmente celeste, como la noche de ayer en el estadio. Tenemos hoy una jornada con 20 de máxima, 12 de mínima. En el sur hay con nuboso y claro. El sábado, vamos a hacer un lindo fin de semana, 23 de máxima, para el sábado y 25 para el domingo. Ahí me está mirando atentamente Nubel Cisneros. Algo nuboso, con periodo de nuboso, para el sábado y aumento de nubosidad para el domingo. No va a llover el domingo, ¿no? ¿Algún chaparoncito el domingo? Dice que se complicó en Santa Fe, hubo una especie de tornado, bastante viento. Hubo un momento de mucho viento ayer en la tardecita. ¿Sí? Tormentas en el norte. Bien, ahora va a estar en algunos minutos, nada más, nuestro compañero Nubel Cisneros, que viene tempranito para disfrutar de la información agropecuaria, aquí en Televisión Nacional. 29 grados en el norte, de máxima, 25 ya por Cerro Largo, Daniel. 26 flores, Oriano, Colonia, San José. 24 en Florida, 21 en el departamento de Rocha. Linda jornada. Ya decíamos en Artigas, la temperatura máxima y la mínima en el departamento de Durango. Mire que tema para dedicarle a alguien especial, ¿eh, Nubel? Cuando la mora llega así de esta manera, dice los olimareños. Bien, vamos a seguir con toda la información agropecuaria, mientras que seguimos disfrutando de este amanecer aquí en el sur de Montevideo. Les contamos que nuestro compañero Jonathan Santos estuvo dialogando en las últimas horas con Pablo Caputi, porque desde el Instituto Nacional de Carne realizaron distintas actividades en las últimas horas, continuando con el cronograma del Congreso Mundial de la Carne. Recorrieron frigoríficos y locales comerciales de grandes superficies. Previo a esto se realizó la gobernanza de la cadena cárnica en Uruguay, Irlanda y Nueva Zelanda. Y ahora nos amplía nuestro compañero Jonathan Santos. Agroinforme en el Congreso Mundial de la Carne es una presentación de El Tramonto. Súmese a la nueva ganadería. Laboratorios Merial para su nueva línea de productos veterinarios. Zambrano y compañía, un lugar de buenos negocios. Ya finalizó el Congreso Mundial de la Carne Uruguay 2016. Y por estas horas los extranjeros y los uruguayos que están participando del mismo se encuentran recorriendo instalaciones frigoríficas, distintos establecimientos y también algún que otro supermercado que vende carne en nuestro país. La gobernanza de la cadena cárnica fue tema central, analizado por representantes de Uruguay, de Irlanda y de Nueva Zelanda. Pablo Caputi, quien fue moderador de la mesa, analizó este tema para Agroinforme y sacó algunas conclusiones respecto a cómo está parado Uruguay y el INAC, el Instituto Nacional de Carne, concretamente, respecto a sus pares de estos países. Una mesa organizada entre tres países importantes en el mundo de la carne, que son pequeños en población, pero en la producción y exportación muy importante, que son Uruguay, Irlanda y Nueva Zelanda, y también una empresa como Marfrig, que tiene una importancia internacional grande. Y la pregunta es cómo se organizan los países, porque toda la agenda de temas hay que irlos organizando para tratarlos y naturalmente hay que negociarlos, cada uno con su estilo, en algunos países productores e industria están un poco más alejados, en otros más cerca, en algunos entra el gobierno en la negociación, en otros no. Y bueno, se estuvo discutiendo bastante sobre eso, sobre cómo nos hemos organizado, porque el lema del Congreso es muchas voces, pero una sola melodía, y eso tiene que ser, para que sea cierto a nivel internacional, tiene que funcionar a nivel local primero. Se llama, por ejemplo, el INAC, que se juntan el Ejecutivo, los productores y la industria, hay muchas voces, pero se genera una melodía. El INAC es quizás el ejemplo más extremo, porque en la misma mesa están productores, industrias y gobierno, y se juntan todas las semanas a discutir una agenda que es realmente amplia. Es decir, yo creo que es el instituto de los que uno ha conocido que tiene la mayor complejidad. Por eso en ocasiones todos nos preguntamos la relación costo-beneficio, la efectividad de las acciones, es decir, es un instituto que está siempre bajo presión de resultados, justamente porque sus objetivos son muy amplios. Uruguay no pretende venderle el modelo del INAC a nadie, cada país tiene que encontrarlo, a pesar de que se mencionó por Martín Seco de Marfric, que el Estado de Mato Grosso recientemente inauguró a imagen y semejanza del INAC, inclusive con un sistema de cajas negras. Nosotros no somos vendedores de institutos, por lo cual simplemente contamos nuestra experiencia, e inclusive desde una perspectiva muy abierta, porque el futuro puede ser distinto si todos nos convencemos de que hay que cambiar las formas de hacer las cosas para ser más efectivas. Justamente hablaba con un amigo australiano antes de empezar la nota que me decía que su pregunta no había sido respondida y era justamente ese tema que es la performance, la eficacia, porque esto es dinero que es de todos y hay que usarlo muy bien y hay que empezar a medir cuál es la eficacia de lo que estamos haciendo. Buen día San Antonio, buen día Lilian, gracias por estar ahí también tempranito siguiendo las instancias de Agroinforme. Son las 7 y 52, hacemos rápidamente la pausa, vamos a ver otros temas que marcan la agenda en la jornada de hoy viernes. Ya volvemos con Agroinforme. A raíz del estreno La Chica del Tren, Fernández Cisnero en la columna de cine repasará a bestsellers que fueron al cine. Todas las repercusiones del partido entre Uruguay y Ecuador, todas las repercusiones que dejaron los demás partidos de esta fecha de eliminatorias estarán en la columna de deportes. Y recibiremos al presidente del COICEN, Wilson Neto, para hablar de la plataforma URI que permite, entre otras cosas, la inscripción de los alumnos. Mucho contenido mañana desde las 9 en Televisión Nacional. Laboratorios Microsules presenta su nueva planta de productos biológicos. Un desarrollo tecnológico y científico para cumplir las más altas exigencias de los mercados de vanguardia, con tecnología doble emisión. La línea más completa de biológicos a su servicio. Microsules División Biológica. Prevención garantizada para el mundo. Se acerca una nueva zafra de cultivos de verano y el Banco República ya tiene disponible para los productores la financiación de cultivos graníferos y cultivos de arroz. Por más información, visite nuestra página web www.brow.com.í o consulte con los ejecutivos de negocios de la dependencia más cercana a su establecimiento. Banco República, nuestro Banco País. Apostando al futuro, lo invitamos a ser parte de esta historia. Visite nuestra web www.expoactiva.com.uy donde encontrará las opciones para que su empresa esté presente en la mayor muestra agroindustrial del país, del 15 al 18 de marzo de 2017. ¡Escpoactiva nacional! Enoturismo. El enoturismo o turismo enológico está enfocado en las zonas de producción vinícolas. Se relaciona con el turismo gastronómico y con el cultural. Uruguay permite vivir experiencias enoturísticas inolvidables. El 12 y 13 de noviembre celebramos el Día del Enoturismo que es un evento de carácter internacional. Te invitamos a conocer las bodegas del Uruguay. Vení a disfrutar de la viña, el vino, sus creadores y aprender sobre un producto tan noble y tan nuestro. Infórmate en www.diadelenoturismo.com.uy Te esperamos. Cada año, un nuevo encuentro. 22ª edición del concierto Uruguay le canta a la Virgen de los 33. Un homenaje de los artistas a la patrona del Uruguay. Sábado 19 a las 14.30. Seguimos con Agroinforme. Bien, ya nos queda muy poco tiempo. Lo veíamos recién, hace minutos nada más. Tenemos un fin de semana de enoturismo, 12 y 13 de noviembre. Se va a estar realizando este fin de semana. Se va a estar realizando el Día del Enoturismo donde bodegas y otros actores del turismo del vino estarán ofreciendo en nuestro país actividades especiales para el público exhibiendo sus productos, su cultura y brindando por la importancia del turismo enológico. Uruguay es el primer país sudamericano en sumarse a este evento de carácter internacional. El Día del Enoturismo está pensado para que los amantes del vino y de su tradición gocen de una jornada única y para que quien quiera iniciarse en este fascinante mundo tenga la oportunidad de vivir una experiencia única. Así que vamos a tener, indudablemente, en el portal de lo que es justamente el enoturismo vamos a tener muchísima información. Canelones, Colonia, Maldonado, Montevideo, organizado por el Instituto Nacional del Vino, de INAVI, Instituto Nacional de Vinicultura, RCEVIN y los Caminos del Vino, Uruguay Natural, el Ministerio de Turismo, que están organizando este evento para el fin de semana. Así que, bueno, vamos a tener un hermosísimo fin de semana también como para realmente disfrutarlo. También hoy es el Día de McDonald's, McDía Feliz. Gracias por la invitación. Vamos a estar aquí cerquita nada más del canal, en el nuevo centro, acompañándonos en horas de la tarde. Son las 7 de la mañana con 58 minutos. Dejamos atrás la información agropecuaria. Mañana vamos a estar con nuestro compañero Pablo Silvera, con Jonathan Santos, con Liliu Rodríguez Lez, en este programa largo de una hora. Vamos a estar hablando con la presidenta del Mercado Agrícola de Montevideo, entre otros temas que vamos a estar mañana ampliando. Dejamos atrás la información agropecuaria. Que tengan ustedes un muy buen día. Que pasen muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!